Hola, José. ¿Cómo estás, Margarita? Ay, qué felicidad verte. Tanto tiempo. ¿Cómo has estado? Sí, muy bien. Ya ha pasado un año, Margarita. Estaba revisando. ¡Guau! Qué cosa, ¿verdad? Sí. ¿Cómo estás tú? Muy bien, muy bien. Gracias a Dios. Activa, como siempre, viviéndote también, siguiéndote mucho en las redes. Sí, yo también esta mañana estaba viendo tu live por ahí, bastante interesante. Ay, creo que estabas conectado por otra plataforma, porque veía que no mirabas tanto a Instagram. Sí, estaba en Facebook, Instagram y Zoom. Entonces, tenía el celular y dos computadoras. Sí, por aquí tiene muchas personas que te adoran, Margarita. ¿Ok? Ay, gracias, gracias. Un beso para todos. Gracias, Margarita. Muchísimas gracias por siempre estar allí y por aceptar esta cordial invitación. Y, bueno, como lo decía el post que colocamos, el story colocamos sobre la mentalidad de abundancia, Margarita. ¿Tú crees que este año 2022 podramos, la comunidad latina, desarrollar una mentalidad de abundancia? Pero, por supuesto. O sea, es que el mejor día para empezar es hoy. A mí me encantan las resoluciones de año nuevo, porque se presta, ¿verdad? Es muy bonito decir este año. Pero, hey, no es sino la decisión de cambiar y yo puedo cambiar hoy, ¿verdad? No necesito esperar al primero de enero. Pero siempre que, lo primero, y tú lo sabes, José, es cambiar la mentalidad. Porque, lamentablemente, en nosotros los latinos crecimos muchos, no todos, obviamente, pero muchos, con mentalidad de escasez. Donde nos decían cosas como, ay, mi amor, no hable de dinero, que eso es maleducación, ¿verdad? O el dinero no rinde, el dinero se hace agua. Prefiero tener amigos que dinero, ¿verdad? Entonces, te van metiendo este chip pirateado, como yo le digo, ¿verdad? Venimos con una ingeniería maravillosa. Ni los alemanes, ni los gringos, nadie tiene una ingeniería más. Traemos el mismo cerebro, ¿sí o no? Claro, exacto. Pero nos meten un chip pirateado con mentalidad de escasez. Y, pues, eso nos termina afectando a muchos, ¿verdad? En la vida adulta, en la parte del dinero. Y nos parece que el dinero es la raíz de todo mal y que no podemos desear dinero, cuando el dinero es una herramienta importantísima que te da opciones, ¿verdad, José? Claro, exactamente. ¿Tú crees que los adultos, porque hay un dicho en Latinoamérica, no sé si en tu país de origen también, pero voy a hablar un poco por Venezuela, dicen que el loro viejo no aprende a hablar, ¿no? Ah, sí. ¿Tú crees que ese loro viejo no aprende a hablar? Yo no soy persona de dicho, Margarita. Yo siempre he dicho, el que quiere lograr una cosa lo puede hacer y punto, ¿no? Así es. Para que podamos cortar ese loro viejo no aprende a hablar y podamos crear esa mentalidad de abundancia. Claro. Todas las creencias limitantes, así como fueron programadas, se pueden, digamos, borrar y programar nuevas creencias. Y yo soy un ejemplo, José. Yo crecí siendo una persona nerviosa, hipocondriaca. ¿Por qué era hipocondriaca? Esto lo descubrí, ¿verdad? Ya entendiendo mi niñez. Yo, la mejor manera de captar la atención de mis padres era cuando me enfermaba. Mi papá trabajaba mucho en tu país, por cierto, en Venezuela. Yo le tengo mucho agradecimiento a Venezuela por eso. Gracias. Mira cómo la vida da vueltas, ¿verdad? El colombiano migraba a Venezuela. Hoy el venezolano migra a Colombia. Mañana hay colombia. O sea, afortunadamente los latinos siempre nos damos la mano entre unos y otros. Entonces, en esa soledad que yo sentía, yo descubrí, chiquita, obviamente, que cuando me enfermaba, oh, ¿qué crees? Papá y mamá estaban al lado de mi cama, ¿verdad? Entonces, eso se llama un falso patrón de felicidad. Aprendemos un montón de cosas que están basadas en mentiras, ¿sí? Y llegas a la edad adulta y lo sigues repitiendo en automático y no te das cuenta por qué yo era hipocondriaca. Yo vivía enferma. Alguien decía, tengo gripa. A mí ya me empezaba a picar la nariz, ¿cierto? Gracias a Dios, eso se me quitó hace como 20 años y no me tocó el COVID con este tema. Yo reprogramé mi mente para quitarme la hipocondria, para quitarme los ataques de pánico. Otra cosa, José. Tú que eres un coach tan maravilloso de finanzas, yo siempre tenía mucho mes al final del cheque. Siempre estaba corta. O no me alcanzaba para la luz, o no me alcanzaba para la renta, o no me alcanzaba, ¿verdad? Y era el mismo mapa de dinero que había en mi hogar cuando yo era chiquita. Mi papá y mamá, excelentes padres. Yo vengo de una familia de clase media. Nunca aguanté hambre, mentiría, pero sí. Siempre faltaba como 10 centavos para el peso, ¿verdad? Y yo empecé a repetir eso. Y yo trabajaba duro, José. Yo trabajaba muy duro. Y tú y yo conocemos gente que trabaja muy duro y no tiene éxito. Hasta que reprogramé adentro, fue que mi vida afuera empezó a cambiar, ¿verdad? Entonces, hay que quitarse esa mentalidad de escasez. Tú estás en Nueva York o estás en Canadá. Yo estoy en Canadá, en Montreal. Estás en Montreal, exacto. Entonces, tú vas a la zona más afluente de Montreal o alguien que esté aquí, qué sé yo, de cualquier país. Vete a la zona más afluente y tú vas a ver que el dinero no es escaso. Empieza a ver los relojes, las carteras, los carros, los apartamentos. Ya ni se digan ciudades como Miami, los botes, los aviones, los Ferraris, ¿verdad? Pero en Latinoamérica también ves. En dos o tres cuadras tú ves millones de dólares. Y uno dice, estos son tres cuadras. Eso es un granito de arena frente a lo que es el mundo. Dinero hay, pero como tenemos mentalidad de escasez, ¿verdad? Obviamente, parte de ese dinero no está pasando por nuestras manos. Exactamente, Magrita. Y quiero añadir algo allí. Justamente la semana pasada yo comencé a dar unas clases gratuitas por Zoom, privado, para que las personas vean que hay muchas otras cosas también como multiplicar ese dinero. Y ya dejemos atrás la típica cuenta de ahorro, esa típica cuenta corriente que sí, que necesitamos para pagar y todo eso, pero que su rendimiento, tu dinero comience a rendir. Y entonces, bueno, las personas que no puedan estar porque están trabajando, se las monto en YouTube para que la puedan ver gratis, ¿verdad? Con el fin de poder ayudar a la comunidad. ¿Por qué, Margarita, las personas se sabotean? ¿Por qué? ¿Por qué ocurre ese fenómeno? Por el autoconcepto. Mira, eso que dijiste de la cuenta de ahorro. Hombre, ni el banco deja la plata en el banco. Tú pones plata en el banco y el banco ahí mismo la saca y la presta un interés más alto. Exactamente. Pero venimos programados, cómprate una casa propia, pon tu plata en el banco para los... Todo nos lo enseñaron al revés porque el sistema educativo está hecho para mantener a la clase media. Pero hoy en día la información está a la mano. ¿Cuál era la pregunta, José? Me fui con lo del banco porque... Porque la persona se autosabotea. Sí, sí, sí. Porque nosotros tenemos un autoconcepto, es como un termostato de un aire acondicionado. Si cuando tú tienes el termostato en 70 o los que están pensando en centígrados, pensamos en 20 grados, si el cuarto se pone muy caliente, el termostato enciende el aire para bajarlo a 20 centígrados, ¿verdad? O a 70 Fahrenheit. Si se empieza a poner muy frío, el termostato apaga el aire y siempre mantiene el cuarto en 70. Tú tienes un autoconcepto, tú tienes una idea de dónde vives, de cuánto ganas, que te fue programado chiquito. Entonces yo doy este ejemplo para que entendamos el autoconcepto, José. Suponte que tú vas a caer a un barrio que para tus estándares es horrible, ¿verdad? Te quedaste sin trabajo y tú dices, ¡qué barrio más espantoso! No, yo no puedo vivir acá. Y tú en un mes, así sea, trabajas tres trabajos, pero tú te sales de ahí. Exacto. ¿Por qué? Porque todas tus alarmas te dicen, este no es tu normal. Tú estás corrigiendo. Ahora, viene un Bill Gates a vivir en el barrio tuyo o en el mío y probablemente él va a decir, ¡qué espanto de barrio, ¿verdad? Yo no estoy acostumbrada, yo estoy acostumbrada a vivir en una mansión de 100 millones de dólares y corrigen, ¿sí? Entonces tú hay un lugar más o menos, un estándar de vida en el que te sientes cómodo, un estándar de transporte. Una persona que nació usando un bus, por ejemplo, en Latinoamérica, no se siente incómodo usando bus, pero si tú tuviste un vehículo privado toda la vida y de pronto quedas, como decimos, a pie, andando en bus, tú haces todo lo posible para conseguirte un carro porque tu alarma te dice, este no soy yo, este no soy yo. Ahora, de repente te consigues un Ferrari y tú venías de pobreza extrema y te pasa, por ejemplo, lo que le pasa a algunos boxeadores, ¿verdad? Ahora, de repente tienes 10 millones de dólares, tú los desapareces, ¿sí? Claro. Porque eso no corresponde a la imagen que tú tienes en el subconsciente. Más del 65% de las personas que se ganan la lotería vuelven a quedar peor que cuando se la ganaron, porque la mente corrige, dice, esto es a nivel subconsciente, chicos, esto no es a nivel consciente. El subconsciente dice, esto no eres tú, este no es tú normal. Y empiezas, cuando yo vi, cuando Mike Tyson se quebró, hace muchos años, me acuerdo que en uno de esos shows, creo que era en 60 Minutes, mostraron las deudas de él y tenía una deuda de 300 mil dólares en flores. Y yo decía, pero ¿a quién se le ocurre gastarse 300 mil dólares en flores? A una persona que su subconsciente le está buscando maneras de sabotear y de bajarlo nuevamente a lo que es normal para él. Para él. Entonces, no hay gente pobre, sino mentes pobres. Cuando tú cambias tu mente y tú le das una nueva imagen, este es el tipo de vida que yo vivo, este es el tipo de ingreso que yo tengo, este es el tipo de inversiones que yo manejo, este es el tipo de gente con la que yo ando y las conversaciones que yo tengo, ¿verdad? Tú empiezas a punta de visualizar y afirmar con emoción. Óigame lo que les voy a decir, la emoción es la pega, es lo que pega esa afirmación al subconsciente. Tú empiezas a ver resultados diferentes en tu vida. Por eso es que la gente se sabotea sin darse cuenta. Está corrigiendo lo que la mente cree que es un error. Exacto, para lo que cree que la mente para él es normal, ¿no? Exacto, te lleva a tu normal. Dice, no, esta riqueza para ti es un error, tú tienes que bajarte a tu normal. Pero tú siempre, a través de la visualización, el cambio del lenguaje y las afirmaciones, tú puedes cambiarle a tu subconsciente esa imagen de lo que es normal para ti. ¿Y cómo se cambia ese autoconcepto? ¿Cómo en realidad yo lo puedo cambiar? Excelente. Lo primero es cambiar el lenguaje, José. La persona con la que tú más hablas es con José. La persona con la que yo más hablo es conmigo, ¿verdad? Entonces, lo primero es cambiar el lenguaje. Hay gente, y tú no puedes tener lo que resientes. Entonces va una señora en un Ferrari y dicen, ahí vas a desgraciada esa vieja creída en ese Ferrari. Estás resintiendo el éxito de otros. ¿Qué le estás diciendo a tu mente? Eso es malo, ¿sí? El rico es malo. Entonces tú tienes que empezar a decirle, oiga señora, tremenda nave, la felicito. ¿Qué hizo usted para conseguirla? Que yo también me voy a conseguir una, ¿sí o no? Exactamente. Neurolingüística. ¿Qué hizo y cómo lo hizo? Exacto. En vez de resentir el éxito, estudiarlo. Quitarte las creencias. Yo me tuve que quitar tantas creencias limitantes, José, y a todos los que nos están oyendo. Porque a mí me enseñaron chiquita, diferentes personas, incluso la televisión, las canciones, que el rico era malo. Que era mejor tener amigos que plata. Que el dinero cambiaba a la gente. Entonces en el subconsciente tú no quieres ser malo, no quieres ser ladrón, ¿verdad? Yo era la que veía a alguien en un Ferrari. Yo decía, ay no, pues esta que se cree. Tiene todo el derecho a andar su Ferrari. A creerse lo que quiera. Exacto. Y tiene todo el derecho. Probablemente esa persona que tiene más éxito se levanta más temprano. No vive de la mamá. No vive del gobierno. Paga impuestos con los que construyen escuelas, hospitales, genera empleo. ¿Verdad? Entonces, más bien acércate. Le dile, oye, qué admirable lo que tú has hecho. ¿Dónde aprendiste? ¿Qué libro me...? El otro día estaba yo en el Aspen Institute y estoy en la fila para servirnos el almuerzo y me toca al lado Stanley Motta. Sea que alguien de Panamá saben quién es el dueño de la aerolínea Copa. Ah, no, yo dije, tengo 30 segundos con Don Stanley al lado. Yo le voy a hacer una pregunta, ¿sí o no? Eso es lo primero que le dije. Don Stanley, ¿qué libro me recomienda? Estás hablando de una persona que yo no sé, puede tener 3, 4 billones de dólares, ¿verdad? Entonces, yo, o sea, aprendamos de la gente que tiene cosas que tú quisieras tener. El dinero es muy importante porque el dinero es una herramienta que te da opciones. Exactamente. Te da opciones de tener un buen seguro de salud, un lugar hermoso donde vivir, de ayudar a tu mamá o a tus seres queridos, de ayudar a tu iglesia, de pagar tus cuentas a tiempo, de poder hacerle frente a una emergencia. Todas esas opciones te las da esta herramienta que se llama dinero. Y la gente me dice, ay, pero es que el amor al dinero es malo. Claro, yo no te estoy diciendo ama el dinero. Yo te digo, la gente que es mala, digamos, ama al dinero y usa a las personas. Nosotros usamos el dinero y amamos a las personas. Exactamente. Y con el mismo dinero ayudamos también a otras personas. Claro, claro. Es que hay gente que dice, yo quiero ayudar, pero le digo, pues si no puedes ni con tus cuentas. Primero ser responsable y cumple lo que prometiste. Si tú le dijiste a un banco, préstame plata y yo te voy a pagar. Lo primero es, yo digo que debemos tener dinero para vivir, invertir y compartir. Me está preguntando el libro que me recomendó Don Stanley. Miren, yo hubiera esperado uno mejor, pero él me dijo, el último que me leí es, ay, José, yo lo leí, no me encantó. Es de la ex CEO o CFO de Facebook que se le murió el esposo. Se llama como un segundo chance. Era como muy vivencial. Esta señora estaba en México y el esposo se subió en un treadmill y le dio un infarto. Wow. Yo lo tengo aquí en mi Kindle. Pero yo esperaba que él me recomendara como un libro de negocios. Pero él me dijo, bueno, el último libro que me leí es este. Pero bueno, pero por lo menos yo hice la pregunta y leí el libro. Claro, vino a su mente, fue el último libro. Esa fue la que le vino. Sí, pero a mí hay muchos libros maravillosos. Los Secretos de la Mente Millonaria, de T. Harbecker, me imagino que tú también lo recomiendas. Es muy bueno, muy bueno. Es el primero que te tienes que leer si quieres tener mentalidad abundante y quitarte las creencias limitantes del dinero. Ojalá que nuestra comunidad, ojalá que todos puedan leer ese libro. Ojalá que puedan leer. Plan B se llama el libro, Plan B. Opción B, Opción B o Plan B, algo así. Ya escucharon por allí, Plan B, Opción B, búsquenlo a ver. Es de la ex-CFO de Facebook. Fíjense que sea esta mujer que trabajaba en Facebook y que se le murió el marido en México. Guau. Sí. ¿Cuáles son algunas de las creencias limitantes más comunes sobre la abundancia? Uf. Por tu mano que tenemos. Bueno, a mí me encanta la canción del Buki de Marco Antonio Solís, Tu cárcel. Pero que dice, en la pobreza se sabe querer. La has oído, pero recuerda, nadie es perfecto. O sea, ella se iba con un hombre rico, entonces él le decía, eso va a ser tu cárcel, ¿verdad? Ahí está. Prefiero amigos que dinero. Pobre pero honrado. Como quien dice, si soy rico no puedo ser honrado. Sí, soy malo. Todo esto son creencias limitantes. El dinero es sucio. El dinero cambia a las personas. Querer dinero es malo. Es ser, ¿cómo es que se llama? Avaro. La voz. Concioso. Sí. Y yo digo, pero no es más malo no poderle hacer frente a mis cuentas, no cumplir lo que prometí que iba a pagar, no poderle dar una buena educación a mis hijos, no poder ayudar a mi iglesia o a la fundación que me gusta, no poder tener inversiones. Entonces, nos metieron un montón de mentiras sobre una herramienta. Mira, hay gente rica, mala. Hay gente clase media, mala. Y hay gente pobre, mala. Exactamente. Entonces, la variable no es el dinero, la variable es la persona. Los valores, exactamente. Exacto. Entonces, la pregunta es, ¿quién vas a ser tú cuando seas multimillonario? Vas a hacer muchas cosas buenas como educarte, ayudar a otros a educarte, darle una buena educación a tus hijos, darle un seguro de salud a tu papá. A tu mamá, ayudar a tu iglesia, ayudar. ¿Me explico? O vas a, hay gente que manda a matar gente con dinero, pues, pero eso es la persona, no es el dinero. Para ser malo no se necesita dinero, José. Exacto. Y entonces nos metieron esto, ¿verdad? Mira, mira, a mí me encanta que ellos están poniendo lo que les decían chiquitos. Vea, primero entra un camello por una guja que un rico entrando al cielo. Miren, yo soy creyente. A mí no me gusta meterme como hablar de la Biblia porque la respeto mucho. Para mí la Biblia es la palabra de Dios, entonces yo no, nunca hablo usando la palabra de Dios. Pero lo que yo entiendo, yo, Margarita, es que Dios nos habla, es del amor al dinero. Exacto. Pero nunca voy a poner el dinero por encima de un ser humano. Exacto. No es una herramienta como el internet, como un lapicero. Un lapicero es una herramienta. Es mala, ¿no? A no ser que la use para escribir una carta de odio. ¿Verdad? Es una herramienta. Yo lo comparaba, porque aquí en donde yo vivo, el tema de la humedad es fuerte, ¿no? Aquí en Montreal. Y yo pensaba justo ayer, decía, el agua es vida, así como es vida, también destruye. Entonces todo va a depender del uso que tú hagas, de los recursos que tú hagas para ello. El internet, José. Hay gente que hace pornografía infantil, explotación humana, usando el internet. Exacto. Pero cuántas cosas lindas se hacen por internet. Hay fundaciones, hay recaudaciones de dinero, hay mensajes bonitos. Cuántas cosas aprende uno, como lo que tú pones en YouTube, ¿sí o no? Claro. Entonces es una herramienta. ¿Para qué la usas? Es otra cosa, ¿verdad? ¿Para qué la estás usando? El dinero es una herramienta muy, muy, muy importante. Mi papá, José, murió hace tres meses. Sí. Y mira qué lindo, mi papá murió sin dolor, sin asfixia, porque él tenía colapsado los pulmones y sin miedo. Gracias a que tenía un seguro tan bueno, que tenía un grupo de médicos ayudándolo a pasar sus últimos momentos de vida con tranquilidad, sin dolor. Para eso necesitas dinero. Claro. El dinero te da esas opciones. Hasta ayudar a un ser querido a bien morir. Exactamente. Exactamente, sí. Sí, yo lo vi por ahí por las redes. No te quise mandar un mensaje porque me imagino que estabas completamente abrumada. Sí, sí, pude. Te sentí un poco tu energía en ese momento cuando estaba pasando. Ah, muy duro, muy duro, sí. Pero bueno, aquí está. Y los duelos hay que llorarlos, hay que vivirlos muy duro. La perdí a tu papá. Pero bueno. Yo quiero verlo así, José. Perdí a mi papá, pero Dios me lo regaló por 48 años. Yo pienso en la gente. Yo digo, si a mí me dolió eso, perder a mi papá a los 48 años. Pensé en los niños que pierden a su papá o a su mamá cuando están chiquitos, ¿verdad? Mira, yo fui ese ejemplo. Yo perdí a mi padre biológico cuando tenía 6 años de edad. Ay, no sé qué. Faltó los cientos, sí. Gracias. Porque te digo, si como adulto te duele, imagínate como niño. Guau. Sí, porque hay una ausencia muy fuerte durante mucho tiempo. Sí. Hay una ausencia. Entonces, que uno busca llenarla con muchas cosas, ¿no? Es tremenda, ya voy a llorar. Es tremenda. La ausencia es tremenda. Es tremenda. Exactamente. Sí. Un amigo una vez me dio un consejo y me dijo que lo que cura o que va aliviando un poco el dolor es el tiempo, ¿no? Sí, es verdad, porque los duelos tienen etapas. Exactamente. Eso es cierto. Sí. Uno se creó hace dos meses, un mes y medio también. Lo mismo que tú dices ahorita con respecto al dinero. Mi abuela la perdí también. La persona que me crió a mí. Guau. Pero Margarita, mira, la mente es tan poderosa, Margarita, que cuando a mí me dijeron que mi abuela estaba mal, yo preparé a mi mente como si mi abuela muriera en ese momento. Y fue un frío enorme. Pasaron 24 horas y mi abuela fallece. Y yo, a ver, sí me estremecí, pero no con la misma intensidad como preparé a mi mente primero. Sí. ¿Por qué necesitaba preparar mi mente? Porque necesitaba desde acá, desde la distancia, poder ayudar a mi familia allá para poder preparar todo. Sí. Claro. Sí. Imagínate, y tú desde la distancia, qué difícil. Un beso. Muchas personas aquí nos están diciendo que también han tenido pérdidas. Y con el COVID, mucha gente ha tenido pérdidas. Un beso. Aquí nos abrazamos y todos nos acompañamos. Y todos los que creemos en un poder superior sabemos que ellos están en un lugar hermoso, ¿verdad? Y eso es importante. Exactamente. Como dice un amigo, es un lugar hermoso y no queremos ir, pero a lo mejor es mejor que estar aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Exacto. Todos somos abundantes, prósperos, eso que me gusta. Sí, hermoso, donde no hay problemas, donde no hay dolor, ¿verdad? Ya, ya, tenemos que trabajar para llegar allá también. Muy bonito. Sí. Margarita, ¿cómo hago yo para autogobernarme? Para yo gobernarme. Uy, qué buena pregunta, José. Mira, autogobernarse es lo más importante para tener éxito. Yo no sé, José, si tú sabías, porque tú vives muy al tanto de estas cosas, pero el año pasado el COVID generó cinco, más de cinco millones de millonarios. O sea, eso es una locura, ¿sí o no? Sí. Y qué tenían en común estas personas que no entraron en pánico con el COVID. Son personas que se autogobiernan. Mientras unos lloraban, otros vendían pañuelos, eso es así. Mientras unos estaban en pánico, otros estaban invirtiendo, educándose, montando negocios de tapabocas, de alcohol en gel, de comida a domicilio, de e-commerce, y se llenaron de plata, se volvieron millonarios. Entonces, autogobernarse es lo más importante para tener buenas relaciones y para tener éxito en los negocios. Fíjate, la única emoción desbordada que cabe en los negocios es la de celebración. Claro. Estar estresado, angustiado, enojado, eso no cabe en los negocios. Rockefeller era famoso por usar cabeza fría. La gente vendía y él estaba comprando, por ejemplo. Yo, mira, el año pasado hice algunas inversiones en bienes raíces y en cripto, y las inversiones que hice las hice con cabeza fría. Todo el mundo nos decía, mi marido, a mí están locos. Bueno, eran inversiones bien estudiadas, igual toda inversión tiene su riesgo, pero mientras todo el mundo estaba en pánico, y ambas nos han dado retorno de doble dígito. Maravilloso. Entonces, gobernarse a uno mismo es, nosotros tenemos como dos cerebros, digamos. Digamos, una mente primitiva que yo le llamo la loca de la casa, que te asusta, que te calienta la cabeza, incluso yo digo que los celosos, por ejemplo, tienen sobreactivada la loca de la casa. Entonces, el marido no ha llegado y empieza, claro, ese man allá se quedó hablando con la rubia esa, la que trabaja en la oficina, a saber si me está, y empieza la loca de la casa a calentarte la cabeza y las emociones a desbordarse. Cuando el pobre hombre llega a la casa, que a lo mejor estaba metido en tráfico, eso le sale la mocuana, la llorona, una bruja, ¿verdad? Entonces, eso es un cerebro emocional, y es por donde entran las emociones, por el sistema límbico que es primitivo. Y luego, la emoción llega aquí, a la corteza prefrontal, a la frente, pues, que es el cerebro ejecutivo, donde ya, eso es lo que nos diferencia de los animales, José. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me ha pasado que uno le grita a alguien, de pronto le dice, hasta de que se va a morir, y una hora después uno dice, ay, se me fue la mano. ¿Así te ha pasado? Sí, sí, claro. O sea, ay, no, le hablé muy feo, o muy feo ese mensaje que le mandé, ¿cierto? Sí, exacto. ¿Qué pasó? Esa emoción entró por la loca de la casa, y uno reacciona con la loca, ¡vea usted! Media hora después, llega a tu cerebro ejecutivo, y uno dice, guau, verdad que sobre reaccioné, qué vergüenza. Y eres tú la misma persona, viendo el mismo mensaje, pero lo estás viendo con otros ojos, porque estás usando otra parte de la mente. Entonces, para autogobernarnos, tenemos que cuidar el diálogo interno, la manera en que nos hablamos. Yo les digo, imagínense que tú en la mente tienes un balde, o le echas agua, o le echas gasolina. Entonces, cuando a ti te da, por ejemplo, entra el COVID, y tú dices, voy a vender, voy a vender mi casa, voy a vender todo, porque entró una emoción, una chispita, y tú le echas gasolina. Sí, porque esto es el fin del mundo, es el apocalipsis, y empiezas a actuar como loco y cometes errores. Claro. Pero tú dices, no le voy a echar gasolina, le voy a echar agua. ¿Cómo le echas agua? Respiras inflando el estómago, siempre que inflas el estómago, respirando despacio, tomas control de tu mente, y dices, tranquila, Margarita. Cuando todo el mundo corre, ¿verdad? Cuando todo el mundo piensa lo mismo, nadie está pensando. Me voy a calmar, me voy a relajar, voy a llamar a algún experto, voy a estudiar esta decisión, ¿verdad? Y entonces tú le empiezas con tu diálogo, le empiezas a echar agüita a esa chispa, como diciéndole, cálmese, mi hijita, cálmese, cálmese, que no vamos a hacer nada a la loca. Claro. Con la conversación que tienes contigo mismo. Justamente, Margarita, tú dices, es bien importante. El año pasado, la gente, dieron, a ver, muchos países dieron grandes ayudas económicas. Y justamente hoy, estaba viendo un video, que el video decía que en los últimos 12 meses, se ha impreso el 40% de los dólares en la circulación. Pero ese dinero ha vuelto a las manos de los ricos. O sea, el dinero no es que se quedó entre las personas que recibieron ayuda, sino a los ricos, por la mentalidad. Ahí está, claro, no hay gente pobre, sino mentes pobres. Exactamente. Jim Rohn decía, si cogieran todo el dinero del mundo y lo repartieran en partes iguales, en tres años el dinero está en las mismas manos. En las mismas manos, exactamente. A mí me permitió la pandemia, el año pasado, aquí en la academia, digitalizar todo, para que las personas tengan acceso a toda la información, y así puedan ver todo, pues, sin ningún tipo de inconveniente. Pero eso es muy interesante lo que tú estás diciendo. ¿Cómo hacemos, Margarita, para poder lograr que nuestra comunidad hispanoamericana, sea una comunidad productiva? Y ya que nos quitemos esa etiqueta de que latino, este vino a pedir, este vino para acá. Bueno, ustedes saben los conceptos que tienen de la comunidad hispanoamericana. Sí, y además que, como les dije, traemos la misma ingeniería. La misma ingeniería. Ni el alemán, ni el gringo vino con un cerebro más avanzado, ¿verdad? Y de hecho, pues, hay latinos como Gabriel García Márquez, como Manuel Erkin Patarroyo, bueno, con tantos genios, ¿verdad?, latinoamericanos. Que han sabido programar bien su mente. Lo primero es cambiar el autoconcepto. Aquí me están preguntando que cuál es el ejercicio de la liga. Es ponerte una liga de uli aquí, y cada que te digas algo negativo, te la jalas. Y que te duela y cambias el lenguaje. Ok. Entonces, educarnos, José. Hay que trabajar más duro en uno que en su negocio. La gente me dice, cuatro negocios han empezado y todos se han ido a la quiebra. Yo le digo, bueno, porque estás trabajando en el negocio y no en ti. Tú tienes que invertir más en ti, en tu mente, en tu autoconcepto, en tu mentalidad de abundancia, el tipo de preguntas que te haces. Yo hablo con una persona que es supremamente exitosa y una que vive con problemas, y tú ves que la calidad de tu vida depende de la calidad de tus preguntas. Esta te dice, la que tiene problemas te dice, ay, ¿por qué tan caro ese curso? Otra persona te dice, ¿qué tengo que hacer para pagarlo? Ay, ¿por qué tan difícil? El otro te dice, ¿qué tengo que hacer para que, qué tengo que aprender para que se vuelva fácil? Son preguntas diferentes. Porque hay gente que tiene suerte. ¿Cómo puedo aprender del que lo logró para yo también lograrlo? Entonces, es pura mentalidad. Mientras que aquel se está quejando y poniéndose en papel de víctima, este ha trabajado en su mentalidad, en su autoconcepto. Se ha equipado para pensar bien. Porque tu mayor activo es tu mente, chicos. No es tu portafolio de criptomonedas, ni de acciones, ni de bienes raíces, ni es tu casa, ni es tu negocio. Es tu mente. Porque, ¿quién te dio la casa? Tu mente. ¿Quién te dio el negocio? Tu mente. Inviertele más aquí. Esta mente es capaz de darte no una, sino diez casas. Exacto. No un portafolio pequeño, sino un portafolio grande. Pero hay que educarse. José, una pregunta. Aquí entre tú y yo, como dicen en la confianza. ¿Cuánto? No me tienes que dar un número si no quieres, pero un porcentaje. O sea, ¿cuánto inviertes tú en tu propia educación? ¿En mi propia educación? Sí. Creo que el 30% de lo que genero anualmente. Por eso está donde está. ¿Me están oyendo? ¿Sí? Mi esposo y yo también. Invertimos un montón. Ahora, al principio no tienes, pon tiempo, compra un libro que son 20 dólares, después compra el curso, después puedes ir al Mastermind. Pero si tú no inviertes aquí, no vas a poner nada en tu bolsillo. Mire, ya actualmente hay mucha información gratis en YouTube. Claro, si yo voy a ver, depende de lo que estoy viendo. Si estoy viendo el fútbol, me tiro dos horas a ver un fútbol, ¿por qué no veo un audiolibro? En YouTube también, lo que tú dijiste ahorita, Los Secretos de la Mente Millonaria, El Hombre Más Rico de Babilonia. En fin, la cantidad de libros que hay en las redes sociales o en plataformas como YouTube y otro tipo de plataformas también que son bastante interesantes. La persona, ¿cuál es la situación? Es el capital social. Eso es lo más importante en todo esto. Y háblame un poquito sobre eso, sobre el capital social. La moneda de hoy se llama capital social, chicos. Hay que aprender a crecer en redes sociales, en YouTube, en Instagram, TikTok. Todos ustedes deben estar ya, ayer en TikTok. TikTok no es para bailar. Ya te iba a decir eso, pero no es para bailar. No, en TikTok tú aprendes de criptomonedas, de real estate, de todo, de NFTs, de todo puedes aprender en TikTok. Y es la red que más rápido está creciendo. Clubhouse. Tu capital social, les voy a dar un ejemplo. Cristiano Ronaldo, obviamente que este es el ejemplo extremo porque creo que es el que tiene más seguidores en el mundo. Pero Cristiano Ronaldo coge un teléfono y dice, oiga, a mí me gusta este lapicero. Y en una hora venden cinco millones de dólares de ese lapicero. ¿Qué tiene Cristiano Ronaldo, el capital social? Él mañana puede quebrarse una pierna, Dios no quiera, quedarse sin el fútbol. Puede vivir la vida que quiera solo con su capital social. El capital social es tener una comunidad que confía en ti. No tiene que ser de millones, puede ser cinco mil personas. Pero yo te pregunto, José, ¿tú qué prefieres? ¿Un millón de dólares o un millón de amigos fieles? ¿Un millón de dólares o un millón de amigos fieles? Un millón de amigos fieles. Claro, porque si son fieles, ¿tú crees que te pueden dar un dólar al mes? Probablemente. Entonces, ahí son doce millones de dólares al año. Y si es un amigo fiel, ¿tú crees que te puedan dar un referido de una persona que también te dé un dólar al mes? Exactamente. Ahí son veinticuatro millones de dólares al año. Exactamente. Ese es el capital social. Y todas las redes sociales y el web 3, no nos vamos a meter en cosas, están democratizando. Antes, para yo tener seguidores, tenía que ser la estrella de Univisión, de Telemundo, de CNN. Ya no. Ya personas como José, como tú y como yo, podemos tener comunidades en nuestra. Hay que educarse y saber hacerlo, pero no es ciencia de lo espacial. Todo es aprendible. Y con ese capital social, todo lo que mi esposo y yo hemos creado viene, o sea, lo que nos lo genera en principio es el capital social. Son todas nuestras redes. Nosotros tenemos más de un millón y medio, una comunidad de más de un millón y medio de personas y contamos TikTok, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube y el email marketing. Entonces, con todas estas personas tenemos una comunidad, hemos creado una red de confianza, nos ayudamos, nos apoyamos y también les ayudamos con nuestros productos. Mira, Margarita, para mí lo maravilloso de haber creado la Academia Vergara Investor, lo más maravilloso, es que algunos de mis estudiantes son mis socios actualmente. Claro. Es que uno, dime que no es increíble la tecnología, cómo hace relaciones. Es lo mejor que me ha pasado, es lo mejor, porque me permite conocer, como tú lo dices, ese capital social, ¿verdad? Comienza como estudiante, establecemos una relación de profesor-estudiante y veo ese potencial que tienen esas personas y actualmente son mis socios, ¿sí? Y de verdad, súper agradezco todo eso. Y eso, eso no tiene precio, encontrar un buen socio, por ejemplo, encontrar aliados estratégicos. Yo, José, tú y yo, ¿cómo nos conocimos? Por la red, José y yo, somos amigos y nunca nos hemos visto en persona. Exactamente. Y somos amigos, ese es el poder del capital social, ¿verdad? Porque hay gente que dice que no se oye, ¿nos están oyendo bien? Yo creo que sí, ¿verdad? Puede ser tu teléfono o algo, chequea, porque creo que los demás nos oyen. Margarita, hubo una estudiante que me dijo que te encontró en un evento, ella era la Ballet Park en ese evento. Y ella me dijo, cuando yo le dije, yo soy alumna de José Vergara, y que tú le diste un abrazo efusivo. Me dice, mira, a esa se le olvidó COVID, se le olvidó todo. Un abrazo, yo decía, guau, mira cómo Margarita abraza. Es que tú eres mi amigo, y seguro, no me acuerdo del incidente, pero seguramente ella vino y me contó. Oye, es como cuando alguien te dice, oye, yo soy amigo de tu hermano, de tu primo, ¿verdad? Exactamente. Margarita, tienes un evento maravilloso en Maldana. Sí. Estoy sacándome cuenta, a tiempo, a ver si puedo ir. Cuéntame de este evento. Miren, este evento se llama Yo Pude, Tú Pudes Miami, y es este sábado. Les voy a contar primero el evento. La mañana vamos a reprogramar tu mente. Vamos a agarrar tu autoconcepto, todo esto que te programaron desde chiquito, en cuanto a tu autoestima, en cuanto al dinero. Vamos a entrar a tu mente subconsciente y le vamos a hacer así, mira. Ok. Tanto que a las 11 de la mañana vamos a hacer una sesión de hipnosis. ¿Qué es hipnosis? ¿Qué no es hipnosis, primero? Hipnosis no es que yo voy a hipnotizar a José y lo voy a poner a ladrar como perrito. Eso es mentira. Eso es mucha televisión, no. La hipnosis, ¿te ha pasado, José, que uno está viendo como redes y de pronto suena el timbre y uno brinca y dice, ay, casi me mata de un infarto, ¿verdad? Porque tú estabas como ido, ido, viendo las redes. Eso es un estado hipnótico, es un estado de relajación donde tú estás como ido, pero tú no estás perdiendo el control de tu mente. ¿Qué pasa? Cuando tú bajas la mente de ondas beta a alfa, a teta, las ondas cerebrales teta, se abre como un puente hacia tu subconsciente. Y entonces en esta hipnosis te llevamos a tu adolescencia y a tu niñez y de repente tú te acuerdas de cosas que antes no te acuerdas. Si es cierto, si a mí un maestro me dijo esto, por eso yo dudo de mí, o si a mí mi papá, ¿verdad? Empiezas a recordar cosas que están grabadas muy allá y te hacemos una reprogramación mental. Vamos a hacer todo un plan de metas con tu super meta para el 2022 y te voy a enseñar a visualizarla y manifestarla para... Obviamente, ojo con esto. Manifestar, visualizar, afirmar funciona, pero hay que trabajar. El que crea que comiendo papitas y viendo Netflix se va a volver millonario, ese no es el curso que va a encontrar ni con José ni conmigo. Eso es mentira. Ok, pero si tú no reprogramas tu mente, la mente te sabotea. Entonces, tú vas a salir de ahí como un tiro. Voy a traer a una cubana que le llaman la reina del real estate de Miami. Ella, José, ella se salió en noveno grado del colegio, el esposo en décimo. Venían ambos de familias pobres. Acaban de vender una empresa por mil millones de dólares y tienen 650 millones de dólares en real estate. Y ella nos va a enseñar cómo piensan ella y su esposo, cómo ellos cambiaron de generación en generación de mentalidad de pobreza y cómo rompieron ellos esa cadena y se volvieron las personas que son hoy, ¿verdad? Y vamos a hablar de cómo crecer tu capital social. Les voy a dar un, dos, tres, cuatro, la receta exacta como yo, Margarita, sin ser presentadora de televisión ni modelo, he podido crear estas comunidades, ¿verdad? En TikTok tengo 300 mil, en Instagram como 420 mil, en Facebook 500 mil, en email marketing tengo 300 y pico de mil, ¿verdad? ¿Cómo se hace? Cualquier persona lo puede hacer. Y les voy a, por primera vez, José, voy a abrir las puertas de mi negocio, les voy a mostrar cómo hemos logrado eso y tener una universidad online que tiene alumnos de 40 países. ¡Guau, maravilloso! Entonces, sí, esto es en el hotel que es como una guitarra aquí en Miami, al lado donde se hizo el Super Bowl, el Hard Rock Cafe Hotel. Las personas pueden venir presencial o pueden entrar online si no puedes venir a Miami. ¡Ah, maravilloso! Mejor todavía porque hay muchas personas que no tienen visa y quieren asistir al evento. Exacto, pueden asistir online y les queda grabado para toda la vida. ¡Guau! Entonces, el VIP es 497 dólares y el general es 327. Eso no es nada, pero eso es para ir en persona. Y online, pues, hay uno VIP de 157 para entrar online y hay uno de 97. La diferencia es que el del 97 no te queda grabado, pero puedes estar todo el día ahí, ¿ok? Exacto. Pero para toda la comunidad de José tenemos un link, que si tú entras por ese link, además vas a entrar, yo estoy haciendo un desafío desde el lunes. Ok. Vas a entrar mañana, jueves y viernes a la parte VIP de ese desafío, que es para gobernarte a ti mismo y te queda grabado el desafío de por vida. Entonces, tienes una hora de entrenamiento conmigo miércoles, jueves y viernes y puedes ver la grabación de lunes y martes. Se las voy a regalar a cualquiera de tu comunidad que compre el evento, ¿verdad? José, ¿tú tienes el link? Sí, yo tengo el link, lo voy a compartir, después que termine el live, lo voy a compartir en mis stories para que las personas puedan acceder a tu información. Exacto. Es maravilloso. Cuéntame una cosa que no me queda claro, la fecha. Este sábado. Este sábado. Este sábado. Este sábado. Mira, los que puedan ir en persona, el networking que va a haber ahí, ahí van a ver estrellas de la televisión, influencers, no puedo decir quiénes son, pero ahí los van a ver, ¿verdad? Porque han comprado sus tickets. Gente de multinivel, top, top, top. O sea, diamantes, gente de lo máximo multinivel, empresarios exitosos. Van a hacer un networking espectacular, ¿ok? Y lo bonito es que pueda ir en persona. Yo pienso que vivir la sesión de hipnosis en persona, pues, también es muy bonito porque estamos ahí en grupo. Igual lo van a vivir online, ¿ok? La invitada se llama Sofía Castro. Sofía Castro. Ella la encuentran en Instagram como oficial Sofía Castro. Ella va a estar ahí y también voy a tener a una hipnoterapeuta que va a ser, yo soy certificada en hipnoterapia también, y juntas a ella la trajimos de México. Vamos a hacer la sesión de hipnoterapia. Bueno, están escuchando. Va a ser un evento maravilloso, maravilloso. Yo voy a ver si puedo ir físicamente. ¡Ay, José, vente! Pueden estar allí en un rato, me pongo a verificar los pasajes, a ver cuál encuentro allí, Margarita, y nos vemos allá en este evento maravilloso ahí en Miami. De verdad que me encantaría, por supuesto, así te toco, te abrazo, te beso, y bueno, así nos vemos allá, Margarita. Vente, vente, que eso va a estar, cosa de locos. Y quiero decirle algo a todos. Es todo el sábado, de 9 hasta qué hora? Todo el sábado. Yo les sugiero que lleguen a las 8 los que vienen en vivo porque va a haber una sesión de networking. Ok. Los que entran online empezamos a las 9. Y miren, si a las 2 horas, a las 11 de la mañana ustedes me dicen, ¡Ah, no, Margarita, esto que usted me está enseñando no me va a cambiar la vida! Te devuelvo el dinero sin hacer preguntas. Yo estoy absolutamente segura que tu vida va a ser un antes y un después de este evento. Mi esposo y yo hemos invertido solo este año más de 150 mil dólares para entrenarnos con los mejores del mundo. Se los estamos dando por un precio simbólico. Por favor, no pierdan esta oportunidad. Claro, Margarita, ya sabes, ya escucharon. En unos minutos, en los que termine el live, yo voy a dejar el link en mis stories para que las personas que puedan ir físicamente, yo voy a hacer todo lo posible, Margarita, como te dije, para ir. Y los que no, los que quieran participar online, porque a lo mejor tienen muchas cosas, trabajan el viernes hasta tarde o quieren participar en el evento, pero no pueden estar en vivo, pero quieren verlo grabado, ahí mismo pueden comprarlo y así pueden participar. De verdad que... Excelente. Margarita, una cosa, muchas personas te aman alrededor del mundo. ¿Cuándo tú vas a comenzar a dar una gira por Latinoamérica, por aquí mismo, por Canadá, con respecto a todo el evento? Mira, José, 2022 tenemos una gira, incluso incluimos España, porque mucha gente nos... O sea, la pensábamos hacer solo por Estados Unidos, pues, Norte, Centro y Suramérica. Pero vamos a incluir España también, tenemos muchísimos alumnos en Italia y en España, en varias partes de Europa, pero sobre todo en Italia y en España muchísimos, entonces también vamos a estar en Europa. A finales de febrero vamos a publicar, digamos, las fechas de la gira. Así que eso va a estar muy lindo, qué felicidad, volver a abrazarnos, volver a vernos. Yo hice una en el 2019, y bueno, estuve por Chile, estuve por Ecuador, Colombia, Panamá, México, ¿verdad? Houston, Miami, lo obvio, vamos a estar en Bogotá también, y en Medellín, también estuve en Cali en el 2019, y todo eso lo vamos a volver a hacer. Sí, si estás en Venezuela, lo puedes ver online sin ningún problema, no importa en qué parte del mundo te encuentres, puedes verlo online, el evento de Margarita, si no puedes ir a Estados Unidos, como te dije, te voy a dejar el link para que las personas reciban un descuento, ¿correcto, Margarita? Sí, el link es evento.yopudetupuedes.com, la rayita para allá, Vergara, y la rayita otra vez, él se los va a poner. Porque cuando ustedes entran ahí, reciben gratis el desafío, vale 97 dólares, son cinco días. Yo dando la clase de mi libro, Yo Pude, Tú Puedes, para gobernarte a ti mismo, yo tengo dos años de no dar esta clase en vivo, y nos estamos divirtiendo muchísimo, y te vas a gobernar, te vas a gobernar tú, ya no vas a entrar en pánico. Miren, el que domina su mente, decía Cyrus Publilus, que era un estoico por allá de la época de los griegos, ¿quieres un imperio? Gobiérnate a ti mismo. ¿Quieres un imperio? Gobiérnate a ti mismo. Entrando en pánico, ansiosos, con miedo, con rabia, no podemos manejar, ¿verdad? Uno, dos, tres negocios, mucho menos inversiones, José, tú sí que sabes, los inversores tienen que tener cabeza fría. Las emociones tienen que estar frías allí, justamente. Tienen que muestre el libro, aquí está, se llama Yo Pude, Tú Puedes, lo encuentran en Amazon, y el evento se llama igual, Yo Pude, Tú Puedes Miami. Sí. Sí. Excelente, entonces José, ay, te espero, tú no sabes la emoción. Mira, me voy a ir con este suétero, oíste, I'm a Money Machine, ¿ok? Me encanta, esas son las afirmaciones que tenemos que hacer, el dinero viene a mí, yo lo atraigo, dinero hay en abundancia, clientes hay hasta debajo de las piedras, yo soy una persona hábil, completa y capaz, todo lo que necesito, mi mente lo encuentra, porque mira José, por ejemplo, tú compras un carro de una marca, y empiezas a ver ese mismo carro por toda la ciudad, y uno dice, ve, ahora todo el mundo compró Volkswagen, no, no, siempre estuvieron ahí, pero la mente le ponía puntos ciegos, porque decía, eso no es importante para José, en el momento que tú lo compras, te los empieza a mostrar, en el momento que tú dices, yo soy una máquina de hacer dinero, que es lo que dice aquí, la mente te empieza a mostrar maneras de hacer dinero, si tú dices, el dinero es malo, prefiero amigos que dinero, entonces, la mente te pone puntos ciegos, para que no veas oportunidades, por eso, tenemos que reprogramar el subconsciente, por eso es tan importante, lo que yo les voy a enseñar, ok, muy importante, buenas noches, Margarita, Dios tiene fecha para la muerte, mira, yo creo en Dios, yo creo que no viene al tema, pero, pues la voluntad de Dios es perfecta, yo estoy en manos de Dios todos los días, y por eso, digo, más que pensar en la muerte, agradezcamos cada día, la vida, exacto, agradezcamos cada día, la muerte puede ser mañana, puede ser hoy, eso solo Dios lo sabe, exactamente, son las decisiones de Dios, y estamos en sus manos, estamos en sus manos, definitivamente, y sin miedo, con ánimo, y con confianza, que Dios es amor, Dios nos quiere a todos productivos, prósperos, Dios no quiere gente pobre, mentalidad pobre, Dios quiere que seamos productivos, y las personas, malinterpretan los pasajes de la Biblia, para ellos poder decir, no, yo soy así, porque así lo dice la Biblia, no, así no es, verdad, hay que siempre con esa mentalidad positiva, amén, así es, así es, Dios es amor, Dios es abundancia, Dios, Dios nos ama, es un papá, yo solo pienso, él mismo le dice, quien de ustedes le pide, su hijo le pide pan, y le da una piedra, pues nadie, mucho menos Dios, que es perfecto, y que es amor, pero entonces pedir, es en parte decir, yo quiero abundancia, porque cuando tú tengas abundancia, tú vas a pagar tus cuentas, tú le vas a dar una buena educación a tus hijos, tú vas a ayudar a otros, tú vas a ayudar a tu iglesia, tú vas a ayudar a gente en tu país, verdad, etcétera, etcétera, es una herramienta maravillosa, el dinero es una herramienta maravillosa. Margarita, ayudar, ayudar a otros, las personas creen, para los que son egoístas, ayudar, te multiplica, todas las cosas que tienes. Así es, el ciento por uno. Riqueza, te multiplica en todo, en todo, por eso yo estoy convencido, completamente ayudar a la comunidad latinoamericana. Así es, así es, y siempre que uno da, hay tanta alegría, cuando uno da, cuando uno puede dar, verdad, eso te da, yo creo que se alegra más uno, cuando puede dar, que el que recibe, es, es, es muy lindo, para mí es muy lindo, es una herramienta muy importante, que nos permite hacer muchas cosas lindas. Exactamente, exactamente, Margarita, como te dije, ahorita mismo, lo que termine este live, yo me voy a poner a buscar los pasajes, para vernos allá, en 3 y 2, aquellos que son mis estudiantes, y se quieran ver también allá, venganse los estudiantes de José también, y así me conocen a mí y a José, y nos damos un abrazo, y hacemos esa super meta, para el 2022, que le vamos, pero a meter turbo, sí o no, exactamente, de verdad, muchísimas gracias, de verdad, como te lo digo, por aceptar esta cordial invitación, ok, y bueno, de verdad, este fin de semana, espero conocerte, darte una palabra de agradecimiento, allá en vivo, y como les dije a las personas, que se conectaron, en unos minutos, les voy a colocar por allí, el link, para que puedan acceder al evento, y puedan recibir, de manera gratuita, lo que Margarita les ofrece, en esta hermosa capacitación, que nos ayuda, desde lo más importante, que es la mente, eso es todo, queremos llenar los bolsillos, pero no queremos llenar la mente, y si aquí está vacío, aquí también va a estar vacío, siempre, yo pienso igual que tú, a mí no me alcanzaba, ¿por qué no me alcanzaba el dinero? porque aquí, estaba completamente vacío, estaba, no estaba, estaba completamente desprogramado, sí, desprogramado, cuando programé este, aquí comenzaron a llover, bendiciones, igual me pasó a mí, igualito, y entre, y todavía, entre más invierto, en mi educación, y en mi mente, más abundancia tengo, abundancia en todo sentido, exactamente, bueno Margarita, un fuerte beso, un abrazo, de verdad, aquí te espero el sábado, José, qué emoción, y un beso para todos, un abrazo Margarita, qué rico saludarte, feliz noche, abrazo, gracias, gracias por haber asistido, y bueno, tenemos esta maravillosa invitada, la señora Margarita Pasos, qué mejor que llenarnos, y de todo ese maravilloso conocimiento, que ella nos proporciona, ok, gracias a todos, de verdad, mil gracias por siempre estar apoyando a la comunidad, aquí la comunidad de Vergara Investor, y como ya saben, como siempre les digo, nos vemos en la cima, chao, chao. chao.